¡Tacle Dylan! ¡Tacle Dylan! ¡Tacle Tiago! ¡No lo solté! 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 ¡Bien Tiago! ¡Volvé Tiago! ¡Volvé a tu posición! ¡Acercate Alejo! ¡Acercate Pato! ¡Adelante Alejo! ¡Adelante Alejo! ¡Bien Tiago! ¡Bien Tiaguito! ¡Bien Tiaguito! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Seguí! ¡Seguí Tiaguito! ¡Seguí! ¡No! ¡Hay que pasarla! ¡Hay que pasarla! ¡Pase! ¡Excelente! ¡Muy bien Santiago! ¡Juá con Alejo! ¡Adelante Santi! ¡Adelante ahora! ¡Prepárate para recibir Mateo! ¡Prepárate para recibir para este lado! ¡Prepárate para recibir acá! ¡Acercate! ¡Mateo! ¡Santi! ¡Arriba! ¡Estamos lejos! ¡Dale! ¡Santi! ¿Sabés qué pasó? Se fueron por allá y me trajeron facturas. ¿Se hubieran traído facturas? ¡Prepárate! 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 ¡¡Ale Lanzanne! ¡Dale Lanzanne! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá Lanzanne! Alejo, abrite para jugar acá Vamos a estar Todos juntos estamos ahí Cuando tenemos todo este espacio para jugar Desde acá hasta allá tenemos para jugar Mirá está posicionado Acá tiene que estar posicionado cerca de la línea Y armar toda una línea Toda una línea lejos abierta Se la damos a Alejo, va a chocar ahí A donde está la mayor cantidad de gente de ellos Pero, excelente ¿Está bien, Tirito? Excelente ¡Bien, Dilan! ¡Bien! Dale Alejo, dale Alejo ¡Hay que volver! ¡Bien! 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 ¡Pare con tabla! ¡Tabla! ¡Tabla! Todo en tabla y después nos vamos quedando. ¡Pare con tabla y después nos vamos quedando! ¡Pare con tabla y después nos vamos quedando! ¡No! ¡Siempre que siga!